Bueno, para este ejercicio 99, se pide ayer el valor del ángulo alfa. Bien, se nos da la figura, y lo primero que podemos hacer, como en la mayoría de los casos, es completar los ángulos internos. Vemos, por ejemplo, que tenemos un triángulo ADE, en el cual tenemos ángulos alfa en los vértices A y en D. Entonces, para completar los 180, hace falta 180 grados menos 2 alfa sobre el vértice E. Pero ya de ellos tenemos 45, así que completamos escribiendo 135 grados menos 2 alfa. Ahora lo que podemos hacer es algo similar sobre el triángulo ABD. Sobre el triángulo ABD, vemos que 45 grados es el ángulo exterior al triángulo ABD, y por tanto es la suma del par de ángulos adyacentes al punto B, internos al triángulo ABD. Entonces, como tenemos 45 grados, el ángulo BDA debe ser 45 grados menos el ángulo A, es decir, 45 grados menos alfa. Entonces, lo marcamos en la figurita. Ahora, dicho esto, podemos ahora completar el ángulo EBD. Tenemos 45 grados sobre el vértice E y 45 sobre el vértice D, ¿verdad? Entonces, hacen falta 90 grados justo en el punto B. Ahora, dicho esta completación de ángulos, podemos ver que tenemos un segmento AD que se comporta como bisectriz del ángulo BAE. Por tanto, podemos completar triángulos congruentes haciendo uso del segmento AD. Entonces, desde el punto A, prolongamos el segmento AE hasta un punto que llamaremos F, y conectamos F con D, de manera que el triángulo ADF que se acaba de formar sea recto en F. Tenemos los 90 grados que lo simbolicen. De manera similar, hacemos sobre el triángulo ABD. Prolongamos el segmento AB hasta un punto que llamamos C, y conectamos C con D, de manera que el triángulo ACD sea recto en C. Ahora, podemos completar los ángulos en el par de triángulos que acabamos de completar, ¿verdad? Por ejemplo, el ángulo DEF, es decir, este ángulo de aquí, viene siendo igual a la suma del par de ángulos adyacentes al punto E, internos al triángulo ADE. Entonces, el ángulo E, el ángulo DEF, viene siendo igual a alfa más alfa, es decir, alfa. Como el triángulo EDF, tenemos 2 alfas sobre el vértice E y 90 sobre F, sobre el vértice D podemos completar escribiendo 90 grados menos 2 alfa. Ahora, podemos completar, asimismo, los ángulos en el triángulo BCD. Tenemos 90 grados sobre C, 45 sobre B, y escribimos 45 más sobre el vértice D. Así vemos que tenemos un triángulo BCD isósceles por la congruencia de los 45 grados. Así, si al lado CD le damos un valor, al lado BC debe ser el mismo. Pero bueno, antes de proseguir, veamos que tenemos que los triángulos ACD y ADF son congruentes, ¿verdad? Por criterio, ángulo, lado ángulo. Estamos hablando de los ángulos alfa, el lado AD y el ángulo DE, 90 grados menos alfa. Entonces, como los triángulos ACD y ADF son congruentes, los lados CD y DF son correspondientes. Así, si al lado DF lo llamamos A, el lado CD también lo vale. Ahora, si el lado CD vale A, el lado BC también lo vale, ¿verdad? Porque el triángulo BCD era isósceles. Ahora, podemos citar unas notas por parte del autor, que hablaban de los triángulos notables. Nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo, cuyos ángulos son de 45, 45 y 90, y los catetos son de longitud A cada uno, entonces la hipotenusa vale A raíz de 2. Aplicando esto sobre nuestra figura, el segmento BD, que sería la hipotenusa, valdría A raíz de 2. Ahora nos fijamos que el triángulo EBD es también isósceles, ¿verdad? Por la congruencia de 45 grados, que se encuentra en el vértice D y en el vértice E. Por tanto, el segmento BD, al igual que el segmento BD, vale A raíz de 2. Nuevamente, nos fijamos que este triángulo BD es un triángulo notable y nos permite concluir que la hipotenusa ED es la longitud de un cateto por raíz de 2. O sea, sería A raíz de 2, raíz de 2, o en otras palabras, 2A. Finalmente, nos enfocamos en el triángulo DEF y vemos que es un triángulo rectángulo con la hipotenusa de longitud 2A y un cateto A. Vemos que es precisamente el segundo triángulo notable, triángulo rectángulo notable, del hipotenusa 2A y cateto A. Hecho esto, esto nos permite concluir que el ángulo de 90 grados menos 2 alfa es correspondiente a los 60 grados. Entonces, 90 grados menos 2 alfa son 60 grados. Resolviendo esta cuestión, nos queda que alfa son 15 grados y es la solución a nuestro problema. Gracias. Gracias.